Bueno, 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 cookies, ¿qué traigo por aquí? Traigo una cajita que tendrá... Suena calzado. La verdad es que este calzado que acaba de llegar, ya muchas lo conocen de primera mano, ha sido un exitazo, ¿vale? Y voy a enseñaroslo para que no perdáis detalles de todo, todo, todo cómo viene, porque es alucinante. Chicas, os hablo de la Deportiva Joya, ¿vale? Son unas deportivas que, fijaros, qué maravilla. Vienen con toda la parte lateral de pedrería, ¿vale? Así en varios tonitos, que es súper, súper ideal. Después todo el exterior va combinado, fijaros, en varios tonos beige de polipiel. La parte delantera, aquí debajo de los cordones, va con rafia, ideal para ahora, para la temporada que viene. Y fijaros aquí en el lateral también, con este marroncito más oscuro, un beige intermedio, un beige más claro. Va intercalando todos los beige, que va divino. Después por la parte de atrás lleva también una franjita dorada, también algún detallito doradito más sutil. La verdad es que es una pasada. Llevan una plataforma de 4 centímetros, súper cómoda. La plantilla que lleva en interior es una plantilla extra confort, ¿vale? En la que tú pisas y tiene una amortiguación divina. Vais a flipar con ellas puestas, no las vais a quitar. Las llevo puestas para que las veáis, lo guapísimas que quedan, ¿vale? Porque es una auténtica pasada. Calza normal, recomendamos coger la talla habitual de calzado, ¿vale? De calzado cerrado, de deportiva. Y el precio que tienen las deportivas joyas es 32,80. No vas a poder estar sin ellas. ¡A por ellas!